Bueno, estamos con Abel, ¿sí? A ver, voy a hacer una aclaración para vos lo que te dije recién. En Argentina esto no lo encontramos, ¿sí? Es como muy raro para nosotros. Por esta razón es la idea de registrarlo y filmarlo. Lo que quiero que me cuentes bien de dónde viene la jalea. Jalea se llama. ¿De dónde viene la jalea y, bueno, por qué así tan amasada? Bueno, la jalea pues es algo tradicional o típico de acá de Colombia. Eso proviene de la pata de res. Y pues los ingredientes principales son la pata de res y la panela. Eso tiene un proceso un poco largo ya que pues hay que cocinar la pata durante un largo tiempo para extraer todo el aceite y las grasas. Y también extraer los huesos. Luego de hacer todo ese proceso, lo que queda, todos los residuos, o sea, todo lo que es pulpa, que tiene que ver con la pata, se saca aparte en un recipiente. Y después se pasa a una licuadora industrial, algo grande. Se licúa, se cuela y luego de tener todo el jugo, se procesa con la panela y se hierve durante cierto tiempo hasta que no quede de esta manera. O sea, esto que tenemos acá. ¿Eso sería? Esa es la forma base, la forma original de la jalea. Ahí ya tiene la panela. La panela con la pata de una vez. Y mientras yo la voy batiendo, se vuelve de coco blanca. La bato todo el día porque si la dejo de batir, se higurece. Ah, no vuelve a ser reparece. Exactamente. Entonces, a la gente le gusta en este estado, así, todo blandito. ¿Y estás así todo el día? Todo el día. Todo el día. ¿Qué? ¿O sea que la vende? Sí, obvio. Se vende durante todo el día. O sea, la hora de la venta, la mejor, pues es ahorita la tarde. Hay más ventas que en la mañana, en el mediodía. Porque durante la mañana, acá en el pueblo, la gente va llegando a mediodía. Se van a los restaurantes arriba, a escalar y almuerzan. Luego, cuando van de salida, pues, verá, esta es una calle de salida solamente. La gente pasa por acá siempre. Algunas personas que vienen desde afuera. Hay personas que también han llegado de Perú. Personas de muchos lugares. Y nunca habían visto la jalea. Pero bueno. Claro. Bueno, por eso... Llegaron por primera vez a ver. Claro, sí, sí. Sí, sí, aparte tiene un sabor rico, ¿no es? ¿No? No, pues, es que nunca... Nunca tiene un mal sabor. El sabor principal es dulce. Claro, pero sería por la panela. Eso, sí. Claro. Dulce, exactamente. Entonces, tiene todo el sabor a lo que podría ser carnosidad. Claro. Uf. Bueno, Abel. Muchísimas gracias. Por la explicación y, bueno... Ahí vamos a probar. ¿Cómo se llama? Ah, jalea. Jalea de pato. Acá estamos probando la jalea. Estoy en compañía de Lía. No sé si está clavando un helado. Eh... No voy a hacer tipo de helado porque tiene una consistencia... Eh... Demasiado cremosa y me va a quedar por todos lados de la cara. Pero está muy rica. No sé parecido a qué puede ser, sinceramente. En Argentina... Estoy como descubriendo nuevos sabores en Colombia porque no les encuentro parecido a nada de Argentina. Así que me voy a comer la jalea. Espero que la disfruten conmigo. Pues, dijiste. Ah, mira... Sí, voy a tomar la jalea. Estoy출稍 idea. Sí, conmigo voy a recuperar. Uf. Sí, conmigo voy a recuperar. Sí,ọi Gordon fue dejando que usaba pues en gazar. Uf. Buenos días, buenos días. Bueno, te voy a contar bajito porque como podrás escuchar es la naturaleza. Estamos yendo a unas cabañas donde vamos a hacer una ceremonia, la ceremonia del Yagé. Creo que lo pronuncié bien, lo dejo acá escrito. Ya he estado viendo a otras personas, otros viajeros que han realizado esta ceremonia y bueno, había ahí una cosita de curiosidad. Cuando Diego me propone de estar en este encuentro, bueno, este encuentro apunta a buscar esos orígenes, los orígenes de nuestra civilización, se podría decir. Y me comenta que vamos a estar en contacto con comunidades. Entonces, bueno, surgió el poder hacer la ceremonia. Con mucho respeto, con mucha preparación, creo, mental. Tuvimos, anoche entramos en ayuno. Así que vamos a ver de qué se trata. El lugar, mira, donde estamos. Chinaco está ahí abajo. Qué más pedir. Nada más. Y nos dejó una camioneta abajo. Y ahora tenemos que hacer este último tramo caminando. Eso no es naturaleza. Eso es una bordeadora. Hay que cortar el pasto también, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Quería hacer como esta pequeña introducción y no explicando mucho porque quiero que por ahí las imágenes lo puedan transmitir y que los mayores puedan hablar y expresar su sabiduría. Vamos a ver cómo salimos de esa ceremonia. No hay miedo, pero hay así como una cuestión de curiosidad. Es algo que nunca hice y creo que son cuestiones así como muy personales. Ay, qué subidas, tete, tete. Lo tenía que decir. Bueno, sigamos. Vamos a ver. ¡Gracias! Se abre la puerta que atraviesa la montaña Rugen las fieras que esperan en su entrada Anda la ruta que alumbra la mañana Sol renaciente que brilla y me acompaña Nanaranar-narr-narr-narr-narr-narr-narr-narr Andando voy Nanaranar-narr-narr-narr-narr-narr-narr Cantando voy Nanaranar-narr-narr-narr-narr-narr-narr-narr Mambiando estoy Todo se alinea estando en la montaña Todas mis penas las seco en la montaña Sagradas aguas nacen de sus entrañas Aguas sagradas que nutren nuestras almas Y ahora Por respeto a los mayores Voy a dejar de filmar Y después les comento como sigue todo esto Bueno, les comento un poquito Recién el Taita, que sería el mayor El señor nos dijo que salgamos a caminar Que busquemos un espacio para estar tranquilos Meditar Porque bueno, la medicación que tomamos Va a ser vomitar Y después de entrar como en un trance Y después de entrar como en un trance Vamos a ver que pasa Por ahora 10 puntos Bueno Y Todavía no terminamos todos Porque hay algunos que todavía Siguen como en esa especie Especie de trance De esta ceremonia Es toda una experiencia Creo que para cada uno Es diferente Está bueno Está bueno Así que bueno, quiero agradecer a Diego Por la invitación al encuentro Y nada Por poder Encontrarme con todas estas 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 ceremonias Y esta gente ¿Si? Así que No Gracias Diego ¡Adiós! 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 Buenas, buenas. Bueno, no siempre armo por ahí videos del recorrido, de cuando uno va a pintar, mostrando una primera etapa, digamos, de inicio. Y ahora, este video va a dar inicio al registro del mural, que no va a ser corto, va a ser corto porque hay un montón de cosas para registrar, que me parecen quizás más interesantes que por ahí la parte de registrar mi pintura. Voy a registrar la pintura, pero quizás no voy a ponerle tanta importancia. Presento. En Chinacota, pared, un amigo enfrente, Jorge Crinejo, plaza principal a 100 metros. Y quizás te hago una toma de drone en este momento y se está viendo dónde estoy. No sé. Bueno, nada más que decir. Agradecer al Diego, Barajas, organizador, gestor, junto con John, de todo esto. Espectacular. Venimos, como dice la palabra orígenes, venimos así como con un montón de cosas ancestrales, aprendiendo mucho y encontrándonos a nosotros mismos. Un encuentro totalmente diferente, se los puedo asegurar, totalmente diferente. Eso va por otro lado. Nada más. Vamos a dejar, vamos a empezar a marcar. Y este mural va a ser muy especial porque también lleva como una connotación de... se podría decir de homenaje a una persona de 30 de agosto. Algunos se van a dar cuenta, otros quizás no y está bien. Quizás haga más adelante por ahí una reflexión sobre todo esto, como más íntima entre nosotros. Basta capa, dejá de jugar, vamos a ponernos a trabajar, que no tenemos mucho tiempo. Bueno, adelante. Mirá qué buen verde para hacer un croma. Acá, mirá, te hago esto. Estoy en la playa. Te saco. Estoy en... Encierra la ventana, mirá. Se ponía a jugar. Lo que es la edición, lo que es la edición. Bueno, acá está el nuevo un poco... Así muy rápido y por arriba ahí. Líneas. Ya estamos con el diseño a full. Así que vamos a continuar porque si no, no vamos a terminar. Continuamos. ¡Gracias! 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 Bueno, voy a continuar. Me siento como observado por don Jorge Crinejo ahí enfrente. Está comenzando a ejercer presión en su mural, don Jorge. Su presencia está acá. No sé si para bien o para mal. No sé. Todavía no, no, pero está. Y no se enoje, no se enoje más por Facebook, por negro, por todas esas cosas. Hombre. Si no hay que poner un cordobés que trabaje en Facebook, así no... No, 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 no. No se mete con eso. Usted sigue diciendo negro. Bueno, voy a seguir, voy a seguir. Ya me está agarrando hambre. Me parece que íbamos a pintar un poquitito más y vamos a ir a comer algo. Vamos a tomar algo. Igual estaba tomando agüita y me voy a preparar unos mates. Así después a la tarde arranco. Ya con mate. Bueno, vamos a seguir. Acá está nublado, pero qué calor que te... Menos mal que me da un poco la sombra. Pero hace calor. Bueno, estoy acá en la casa que los chicos tienen donde hacen la muestra. Ya la conocen ahí. Estoy en un riconcito sin molestar. Estoy en el break del almuerzo. Carne. Carne. En Colombia, bueno. Vamos a probar a ver qué onda la carne. Uno arroy, una lentejita y un caldito allá. Bien, bien. Así que estamos adelantando. No me sabía que estaba tan colorado. Bueno. Aprovecho, aprovecho. Y... Bien, están practicando capoeira. Así que estamos acá en un espectáculo. Espectacular. ¿Qué más pretender pintando afuera y acá con show? Todo tengo. Creo que tengo todo. Ah, pero les voy a comentar por qué creo que tengo todo. He estado sacando números y creo que soy el más viejo de todo lo que estamos pintando. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Nos vamos poniendo viejo poco a poco, pero poco a poco. No aceleremos, no aceleremos, ¿sí? Vamos a comer tranquilo. Aprovecho. Aprovecho. En la playa. En la playa. En la playa. Fondo verde. En la playa. Bueno, aprovechando el fondo verde, ¿no? Me voy a pintar una pared esa. Bueno, acá estamos avanzando lentamente, lentamente. Te voy a mostrar eso nada más. Eso nada más. Nada más y nada menos. Bueno, se está... No pareciera, pero acá se está haciendo de noche. Y yo, bisno, mirá. Detente. Y pintamos bajo la lluvia y todo no se puede. Así que, bueno, mañana vamos a continuar con el trabajo. Lo vamos a dejar acá nomás. Vamos a juntar. Y con la mala suerte, con la mala suerte, yo sinceramente no sabía que acá al lado es un barro. Así que, eh... Uy, me voy a tomar la cerveza que corresponde. Te lo muestro después. Después, cuando esté todo más o menos ya más avanzado, te voy a mostrar. Vamos. Ahí va queriendo. Primer día de trabajo. Mañana es el segundo y el último. No queda más tiempo. Arrancar.